Hola corazones, sean todos bienvenidos un domingo más. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares. Yo encantadísima de pasar estos 30 minutitos de pura información y una música espectacular, pero no perdamos más tiempo. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Corazones, y empezando aquí nuestro domingo para mañana tener una semana al 100%, he querido traerles unos consejitos del doctor Juan, ese doctor que nos hace una explicación súper clara para cualquier tema de lo que nosotros queramos en cuestión de salud. Y los temitas que he querido traerles a ustedes son dos. Primeramente uno que tiene que ver con la belleza, con el envejecimiento precoz, que a veces usamos alimentos o consumimos productos que nos hacen mucho mal, pero que como nos saben muy bien al paladar, no queremos sacarlo de nuestra dieta principal y básica de todos los días. Y él va a venir a decirnos cuáles son esos alimentos que no debemos consumir si usted no quiere que se le vean unos añitos encima antes de tiempo. Y además, otro temita también súper importante es, en esta época en la que estamos viviendo tan rápido, tan aceleradamente, y en la región en la que estamos nosotros aquí en nuestro Valle de Texas, ya que llegó este calor, corazones, a veces nos sentimos como decaídos, no tenemos deseo de salir a hacer las cosas que tenemos que hacer, o simplemente queremos estar echados ahí en un mueble, mirando las redes o descansando. Pero hay alimentos que nos vienen a poner un booster a esa energía que debemos tener siempre y no dejarnos caer. Y el Dr. Juan viene a hablarnos también un poquitito acerca de eso. Yo espero que les sirva mucho, pongan mucha atención y llévenlos a cabo. Vamos a disfrutar del Dr. Juan aquí en Noches con Sandra. Cinco alimentos que te hacen envejecer antes de tiempo. Número uno, la margarina. Te aumenta el colesterol malo, eso causa inflamación en tu cuerpo, eso te daña la piel, pero a la misma vez también el corazón. Número dos, las sodas. Cada soda de 12 onzas tiene de 7 a 10 cucharaditas de azúcar. Te hace ganar de peso, te daña los dientes, dos cosas que te hacen envejecer antes de tiempo, pero también te puede causar demencia. Número tres, los alimentos congelados. Tienen demasiado sodio, eso hace que te hinches, pero también te puede subir la presión sanguínea. Número cuatro, comidas fritas. Produce demasiados radicales libres que afectan tu piel, te causan inflamación en la piel. Y finalmente, el número cinco, el high fructose corn syrup. Lo que usan para endulzar algunas bebidas o sodas. Eso básicamente puede disminuir la producción de colágeno y elastina. ¿Cuáles son esas tres o cuatro cosas? Esos tres o cuatro santos remedios que me ayudan a pasar un día como este. El primero, la cafeína, el café. Ese es importantísimo en la mañana y a las dos de la tarde. Un cafecito, la verdad, te ayuda a subir la energía. Y los tres santos remedios que me han ayudado, que se los recomiendo para la energía. Número uno, el maca. Número dos, el ginseng. Y número tres, la vitamina B12. Ese paquete saludable para la energía. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok, Rowdy, sigues viendo 2020. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralácica aquí en el Peña A-Instagram? Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, y hoy les queremos dar la bienvenida a una sección nueva que vamos a estrenar esta noche, donde yo he querido compartir con ustedes secretitos, ideas, que ustedes pueden llevar a cabo en sus hogares día a día o cuando tengan una ocasión especial, donde ustedes pueden presumirle a sus familiares o a sus amistades de cositas y ideas súper chulas que ustedes la van a hacer ustedes mismas. Y así he querido bautizar la sección. Hazlo tú misma. Desde ahora en adelante, no todos los domingos, pero sí durante el mes le voy a traer consejitos e ideas para hacerle la vida más fácil y para que usted se luzca delante de toda su familia y sus amistades. Vamos a darle la bienvenida a Hazlo Tú Misma. en Noches con Sandra. ¡Gracias! 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 Las noches ahora son más brillantes Paz brillantes Noches con Sandra ¡Gracias! 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 Las noches ahora son más brillantes Paz brillantes ¡Gracias! ¡Gracias! empezó a incursionar en el regional mexicano la oportunidad de estar ya compartiendo escenario con Chiqui Rivera ¡Wow! Eso es un logro muy grande que le abriste a Chiqui Rivera porque Chiqui Rivera es una institución ya en el mundo del canto y tú estar ahí compartiendo escenario con ella eso fue fabuloso Fue algo muy bonito y sí, Chiqui Rivera es una artista que la verdad en lo personal me agrada bastante me gusta mucho su música, me gustan mucho las cosas que hace ahí en redes sociales, los videos que publica y la verdad que pues muchas gracias a todo el equipo de Chiqui Rivera y a los organizadores de ese evento por invitarnos, por tomar en cuenta su servidor, muchas gracias ya que estamos hablando de giras pues también tuvimos la oportunidad de estar en otras dos fechas que fue otra gira que hicimos aparte, creo que dos días después del concierto de Chiqui Rivera anduvimos con los dos carnavales, voz de mando, entre más grupos ¡Wow! ¡Qué fabuloso! Con artistas del elenco de Afinarte Music tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos tuvimos dos fechas y la verdad que mi respeto Sandra para la gente nos recibieron de una forma muy bonita Laredo, Texas y San Antonio, Texas ¡Wow! O sea que nuestro niño aquí Adrián Quintana ya se está dando a conocer con personalidades de mucho respeto en cuestión del regional mexicano y cuéntame corazones cuáles son los planes que tienes de ahora en adelante Ahorita estamos grabando mucha música Sandra, estamos en el proceso de lanzar lo que es el nuevo material que por cierto ya lanzamos el primer corte del nuevo material es un tema inédito, Conagua se titula, los invito a todos a que vayan y lo chequen ahí en redes sociales Conagua lo encuentran en todas las plataformas digitales y yo creo que llevamos algunas dos semanas lo acabamos de lanzar Sandra Que lo chequen en redes sociales, pero a nivel de televisión lo vamos a entrenar aquí esta noche Así es Así es que porque acuérdate que yo te di la patadita de la buena suerte Te dije, cuando tengas algo nuevo, ven para acá que yo te vuelvo a dar la oportunidad y aquí vamos a estrenar esta noche ese tema súper espectacular en regional mexicano banda, ¿cuál es el estilo? Es norteño banda La verdad que hemos experimentado un poco, perdón, en lo que es varios géneros hemos experimentado en lo que es el norteño, el cierreño, en la banda y la verdad que yo me considero en lo personal alguien pues versátil Canto un poco de todo, en lo preferido canto norteño banda pero la verdad sí soy un poco versátil Perfecto, así mismo mi amor Mientras tú vayas agarrando experiencia tú vas a definir qué es lo que de verdad te gusta y ese ritmo está súper pegado así que yo te recomiendo que sigas por esa línea porque hay muy pocos así jovencitos como tú incursionando en ese tema así es que yo sé que tú vas a tener todo un éxito total y rotundo y a la chica la vas a tener loca porque lo primero que tiene que es un muchachota hermoso y precioso así es que a seguirlo todas en sus redes sociales ¿Cuáles son mi amor? Me pueden seguir en todas mis redes sociales en Facebook como Adrián Quintanillo Oficial también estoy en Instagram como Adrián Quintanillo Oficial YouTube Adrián Quintanillo Oficial y por último estoy en TikTok como Adrián Quintanillo Oficial vayan a checar el nuevo tema que lanzamos mi gente Conagua se titula es un tema inédito realmente como quien dice está recién salido del horno así mismo ahí se los encargo para que vayan y chequen Conagua y aquí esta noche vamos a presentar y a darle la patadita de la suerte Adrián Quintanillo con su tema Conagua disfrútenlo ¡Gracias! ¡Gracias! Que le esté llorando así que me haya olvidado de mí de veras que me lastimo y borracho me voy a poner en su nombre ¡Gracias! Estoy mi palabra de hombre que lo exija el corazón Cantinero déme un paso con agua con agua yo quiero vistiar ella no vale la borrachera así en vivo la voy a olvidar aunque sienta que de amor me muero una cruda sería ser mi amor quiero que duela sin anestesia pa' que ya despierte el corazón y si vamos a pistear que sea para festejar Adrián Quintanilla Cantinero Cantinero déme un paso con agua con agua yo quiero pistear ella no vale la borrachera así en vivo la voy a olvidar aunque sienta que de amor me muero una cruda sería ser mi amor quiero que duela sin anestesia pa' que ya despierte el corazón si vamos a pistear que sea para festejar las noches ahora son más brillantes más brillantes noches con Sandra la cara distra es una lucha vecinal la cara oculta es así estoy yo desesperada porque nuestro amor es una... es una... es una... es una... es una... es una... ¡Suscríbete al canal! 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 Todo esto para que le dé un resultado súper espectacular y usted pueda recibir todos los beneficios que tiene nuestra línea al 100%. La locura mía, como yo siempre les digo, los labiales. Usted sabe que me encanta, ustedes siempre me ven maquillada, me encantan y a usted también le tengo los tres labiales de regalo. Así es que cada vez que usted vea un post en nuestra red social de Instagram, usted le va a dar like y usted lo va a repostear a tres amigas y usted automáticamente está participando en el regalo que les tengo para el Día de las Madres celebrarlo. No solamente el segundo domingo de mayo o el 10 de mayo es el Día de las Madres. Todos los días debemos celebrar a mamá y Noches con Sandra le tiene ese regalito. Tres labiales y una caja de mascarillas. Así es que la próxima vez que usted se quiera poner hermosa, bella y preciosa, por dentro y por fuera, usted tiene que utilizar Nuskin. Y lo encuentra en jamesbyjules.mynuskin.com Corazones, ya ha llegado el momento de despedirme con la frase para que nuestra semana empiece al 100% y la de hoy dice lo siguiente. La vida puede cambiar en segundos. No podemos saber si hay un último abrazo, un beso o una caricia honesta. Si dejas para después, a veces no hay después. Prioriza lo importante. Deja peleas tontas y miedos ridículos de lado. Pues como dice el gran Juan, te juzgarán por cuánto amaste. Así es que, corazones, como siempre les recomiendo, la vida es hoy. Hoy es que tenemos que vivir. Dejemos a un lado rencores, peleas y tantas de las divinas cosas que se nos van agregando durante toda la vida por lucha de egos. Yo les recomiendo, corazones, que siempre digan y siempre traten a las personas que están a su alrededor. A las personas que usted tenga que agradecerle con una sonrisa, con una palabra, con un gesto, que se den al 100%. Porque no te van a juzgar por otras cosas, sino te van a recordar por todo lo que amaste. A ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Y a ustedes un beso y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Bye. No olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales.